El autor del primer libro de la Biblia. La Biblia es uno de los libros más leídos y estudiados en todo el mundo. Pero, ¿sabes quién fue el primer escritor de la Biblia? El primer libro de la Biblia es el Génesis, y se cree que fue escrito por Moisés. Moisés fue el líder del pueblo judío durante el éxodo de Egipto, y se le atribuyen muchas escrituras del periodo del Antiguo Testamento, incluyendo el libro del éxodo, el Levítico, los números y el Deuteronomio. Se cree que escribió el Génesis en la segunda mitad del siglo XV a.C. Los autores del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está compuesto por treinta y nueve libros, escritos por diferentes autores a lo largo de varios siglos. Además de Moisés, se cree que entre los autores del Antiguo Testamento se encuentran Josué, Samuel, Esdras, Neemías, Jeremías, Ezequiel e Isaías, entre otros. Sus escritos tratan temas como la historia del pueblo judío, la ley y los pactos de Dios con su pueblo, las profecías sobre el Mesías y otros temas relacionados con la fe y la moralidad. Incluso en aquellos tiempos, la literatura era una herramienta importante para transmitir la palabra de Dios y la educación a las personas. El Autor del Último Libro de la Biblia El último libro de la Biblia es el Apocalipsis o Revelación, y se cree que fue escrito por el apóstol Juan. El Apocalipsis es un libro lleno de simbolismos y visiones acerca de los últimos días del mundo, el juicio final y la llegada del reino de Dios. Aunque algunos estudiosos argumentan que este libro fue escrito por otro autor, la mayoría de las iglesias cristianas y evangélicas aceptan la autoría de Juan. Juan fue uno de los doce apóstoles de Jesús y también escribió el Evangelio de Juan y varias epístolas en el Nuevo Testamento. En resumen, el primer libro de la Biblia fue el Génesis, escrito por Moisés en la segunda mitad del siglo XV AC. El Antiguo Testamento fue escrito por diferentes autores, incluyendo a Josué, Samuel, Esdras, Nehemias, Jeremías, Ezequiel e Isaías. El último libro de la Biblia es el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, aunque algunos argumentan que fue escrito por otro autor.